El Cantinero Y le dijo que te tomas A ver quien cae primero Aquel que doble las curvas Le va a costar su dinero Y borracho Y cantinero Seguían pidiendo Y pidiendo Mariachis Y cancioneros Los estaban Divirtiendo Pero Se sentía el ambiente Voy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con balas Llegó Borracho Los dos Sacaron pistolas Se cruzaron Los balazos La gente Corría Echa bolas Seguían sonando Plomazos De pronto Los dos Cayeron Haciendo cruz Con sus brazos Y borracho Y cantinero Los dos Estaban muriendo Mariachis Y cancioneros También salieron Corriendo Y así acabaron Dos vidas Por un mal Entendimiento Con sus brazos Con sus brazos Con sus brazos Y cantinero Con sus brazos Con sus brazos